Hola amigos de Miskitaki, mi nombre es Noé Juárez, soy peruano y estoy en Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos, y hoy quiero cumplir el reto, el Miskirreto, tres hueinitos en un minuto. La balicha de Miguel Ángel Hurtado, Amakiri Weicho de William Luna y Carnaval de Tambobamba, recopilado por José María Argueras. Búscame en tu soledad, Mientras yo, te puedo esperar. Pero no vengas, si me vas a hacer sufrir, Pero no vuelvas, si te vas a marchar. Amakiri Weicho mamita, amalyaquita pa' mucho. 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 Gracias.